Ahí está. Ajá. ¿Empiezas desde el principio? Sí, es donde estábamos aquí. Ok, teorías del aprendizaje o enfoque externo. Teoría X y teoría Y de McGregor. Uno de los más famosos teóricos del enfoque del comportamiento en la administración se preocupó por comparar dos estilos antagónicos de administrar. Un estilo basado en la teoría tradicional excesivamente mecanista y pragmática. Al que denomino teoría X y el otro estilo basado en las concepciones modernas frente al comportamiento humano, al que llamó teoría Y. A grandes rasgos, porque tiene más, los supuestos de la teoría X son las personas que son perezosas e indolentes. Las personas le huyen del trabajo, las personas se ve dan la responsabilidad para sentirse más seguras. Las personas necesitan ser controladas y dirigidas. Las personas son ingenuas y no pueden ser en iniciativa. Él dice que las personas siempre las tienes que mandar, tienes que estar sobre de ellos. Las personas no tienen iniciativa. En pocas palabras, las personas no piensan y no pueden realizar ningún tipo de actividad. Así es. Muy bien. Los supuestos de la teoría Y son las personas que se esfuerzan y les gusta estar ocupadas. El trabajo es una actividad tan natural como divertirse o descansar. Las personas buscan y aceptan responsabilidades y desafíos. Las personas pueden automotivarse y autodirigirse. Las personas son creativas y competentes. Pues está dirigido, está... ¿Cómo se le dice? Cuando está... Está un líder, está describiendo a un líder prácticamente. Exactamente. Exactamente. Así es, Damari. Muy bien. La que sigue. ¿Qué es una evolución crítica de la teoría del comportamiento? Comportamiento. Sí. Énfasis en las personas. Pegas por la psicologización de los elementos de la organización en términos de racionales y no racionales. Eficientes y no eficientes, satisfechos e insatisfechos. Reformulación de la filosofía administrativa desplaza el estudio de la estructura organizacional hacia el estudio del comportamiento organizacional, lo cual origina una mayor humanización de la organización. Relatividad de las teorías, las teorías de la motivación de Maslow y Heserven son criticadas por ser muy relativas, ya que ven a los individuos como poseedores de necesidades o motivos generalizados. Mientras que a Margarregor se le critica la propuesta de una administración participativa, al considerar que los individuos son consultados en las decisiones que deben tenerse con respecto a ellos. Tomarse pruebas. ¿Qué, pasamos a la siguiente diapositiva? ¿Diapositiva? ¿Diapositiva? Ya con eso terminamos. Ya las siguientes son las referencias. voy a Maris permíteme tantito permíteme listo no se preocupe ya está nada más en la referencia pero no se ven las referencias nada más pues la Chevenato Adalberto de 1999 introducción a la teoría general de la administración ok muy bien Damaris bueno eso ahorita lo vamos a checar vamos a ver lo demás y vamos a empezar con las están las dos chicas que van a exponer ya llegaron o todavía no están muchachas yo maestra aquí estoy Angélica y la otra compañera ¿quién era? Vianney muy bien ¿cuál de las dos iba primero? Vianney o América creo que era Vianney ¿no? soy yo eres tú ¿te la proyecto de directo de mi de la plataforma o te la proyecto o la proyectas tú? ¿la puedo proyectar por favor? ok es que estoy desde el celular ok yo te la proyecto gracias las 10 11 si ahorita te la proyecto a ver a ver dejarla compartir es que tengo varias pestañas abiertas aquí ok dice que me parecieron muy bien no he checado las tareas de todos este de las que les pedí pero estoy viendo que sí este que sí están muy bien la verdad este lo que les mandé veo que varios sí le pusieron empeño muy bien chicas muy bien significa que están están haciendo un buen trabajo Wendy ay es que Cintia Vianney ¿verdad? Cintia ¿mandaste tu trabajo con retraso Cintia? de dos minutos es que en donde yo vivo se va la señal y y a veces se basta por un mes vamos a ver el plan de trabajo personal de Cintia primero ok y después vamos con tu este vamos con tu presentación ok ok este es el plan de trabajo de Cintia vamos a abrir documento si lo abro así este no queda bien mejor lo voy a abrir así Cintia quiero que vean este trabajo de Cintia es su plan de trabajo semanal que ella va a hacer a ver Cintia explícame que vas a hacer toda la semana de cuarto de diciembre 18 del 14 vamos a verlo bueno bueno yo elegí el cuarto año de primaria y elegí la materia de matemáticas y lengua materna y necesita ayuda de mi sobrinita a la que la ayudo en sus clases ok bueno los lunes mirarían matemáticas el nombre de la clase le puse nombre a la clase porque como la ayudo tome base de sus clases en de la televisión esa transmisión se llamaba en busca del entero el aprendizaje esperado de la representación de fracciones de magnitudes continuas identificación de la unidad dada una fracción de la misma el énfasis establecer la relación entre una fracción que se representa gráficamente la unidad de referencia al dibujar esta última y la actividad que harían es observar los pasteles digamos que yo les les dibujo en el pizarrón unas gráficas de pastel pero en ese caso como son niños serían unos pasteles y van a colorear las partes de las fracciones que les corresponda a cada uno ok el martes miraría el pastel yo lo aparta en cuatro pedazos y son cuatro niños un cuarto le tocaría por fracción a cada niño y ellos colorearían la parte que les corresponde ok el martes mirarían lengua materna en nombre de la clase organizamos nuestra información el aprendizaje esperado es identificar las características y la función de las monografías y la red la retoma al elaborar un texto propio escribe un texto monográfico que muestre coherencia el énfasis es construcción de mapas conceptuales y tablas de datos redacción de oraciones de apoyo y la actividad sería identificar la estructura de las monografías resumen de las ideas expuestas y la opinión personal sobre los temas expuestos el miércoles mirarían matemáticas y realizarían la actividad dos de la semana el nombre de la clase es el más rápido se le ponen nombres que les llamen la atención el aprendizaje esperado es el uso del cálculo mental para resolver sumas o restas con números decimales el énfasis es resolver sumas y restas de números decimales con base en los resultados memorizados y en cualquier otra estrategia de cálculo mental y la actividad dos sería ubicar en la recta las fracciones que les correspondan ahí por eso se llama quién es el más rápido porque les dibujaría una recta y en esa ellos representarían las fracciones las fracciones ok en lengua materna el nombre de la clase es haciendo una fuente primaria el aprendizaje esperado es identificar las características y la función de las monografías y la retoma al elaborar un texto propio es similar al otro porque es lo que ellos están viendo ahorita énfasis inclusión de mapas fotografías y otras imágenes para complementar la información y la actividad dos de la semana sería con los elementos que cuentes elabora una monografía tú puedes seleccionar el tema para tu monografía ok ahí ya nos daríamos cuenta también sus temas de interés para una de las siguientes clases el jueves mirarían matemáticas el nombre de la clase es tarjetas decimales el aprendizaje es el uso del cálculo mental para resolver sumas y restas con números decimales el énfasis es ejercitar el cálculo mental de sumas y restas de números decimales y aplicar estrategias que les faciliten dichos cálculos en la actividad tres de la semana realizaríamos un juego en el que el salón se dividirá en dos partes yo seré el árbitro les mostraré una operación que se deberá realizar mentalmente quien la resuelva primero obtendrá un punto gana el equipo que más puntos tenga ya el jueves se realizaría ese juego porque es cuando los niños ya tienen menos ganas de aprender la lengua materna nombre de la clase la diversidad cultural el aprendizaje esperado es respeto y valor a las diversidades culturales y lingüística de los pueblos indígenas énfasis búsqueda de información en el diccionario interpretación del significado de las palabras a partir de la lectura atenta no me acuerdo que dice lo demás actividad tres de la semana busca e interpreta las palabras subrayadas de cada enunciado dado por tu profesor serían una serie de enunciados en las cuales estaría subrayada una palabra que yo sé que ellos aún no conocen para que ellos mismos vayan aprendiendo ahorita y los enunciados serían de acuerdo a nuestra cultura nuestra cultura mexicana de los indígenas para que también ellos vayan valorando todo eso ok el viernes mirarían matemáticas el nombre de la clase es el más rápido dos que es la continuación de la otra clase que creo que era el miércoles el aprendiz esperado es el uso del cálculo mental para resolver sumas y restas con números decimales el énfasis es resolver sumas y restas de números decimales con base en los resultados memorizados y en cualquier otra estrategia de cálculo mental la actividad cuatro de la semana sería realizar un juego en el que utilizaremos figuras geométricas como sellos la cual la idea es que los alumnos identifiquen a qué figura geométrica corresponde cada sello y por eso utilizarían su memoria y también es un juego porque pues es viernes y ya no tienen muchas ganas la lengua materna es el nombre de la clase texto informativo el aprendizaje esperado es leer textos informativos el énfasis es informar sobre tus nuevos aprendizajes y la actividad cuatro de la semana sería el profesor les dará textos informativos de distintos temas del interés de los niños después ellos responderán las preguntas que sus profesores les hagan y harán un resumen del texto ok muy bien aquí observaciones son las observaciones que tú haces por qué medio vas a estar trabajando ahorita que estamos por medio de la pandemia por qué medio vas a trabajar ahorita es en la prenda en casa si él aprende en casa pero qué medios o qué herramientas estás utilizando o puedas utilizar con los niños pues todo sería por el celular todo sería por el celular y les mandaría yo las plantillas de de todas las actividades para que se den una idea de qué es lo que van a hacer aquí donde dice director tiene que decir bobo visto bueno si no me acordaba del nombre bobo hay que corregirlo y el coordinador el coordinador pues dependiendo el coordinador de la escuela pero no esto no lo lleva solo esto director que es bobo que es visto bueno y el nombre del docente ok y área matemática la voy a meter la cuarta quinta edición ok muy bien todo te vas a hacer donde la prende en casa y nada más este de aquí y eso que te dije las herramientas que vas a utilizar bien pueden ser herramientas de lead herramientas de whatsapp herramientas de digitales como por ejemplo puedes utilizar plataformas maestra mande eso que están diciendo de lo de aprende en casa como tengo una hermana que va en sexto la maestra les manda las tareas a los papás por medio de whatsapp exacto los trabajos pero mi hermana toma las clases por la tele ajá pero no no se conecta la maestra si si se conecta pero una vez a la semana ajá si una vez a la semana ok muy bien bueno ahora vamos con lo que es tu presentación muy bien cintia gracias es en powerpoint verdad me lo mandaste en powerpoint también verdad si nada más que sabes que le faltó tu planeación cintia bueno como tú no lo tienes todavía le faltó este lo de la clave de la escuela le faltó la zona le faltó también mande si vi algo así si vi algo así porque busqué en google tipos de planeaciones y le iba a poner pero dije le pondré de la escuela de mi sobrina o le pondré de mi escuela me hubieras puesto como una compañerita una x o fue cualquier x de escuela x y no pasaba nada ah ok bueno ya eso lo corrijo en esto hay que corregirlo los que me vayan a faltar los chicos que no han este expuesto creo que es emmanuel quien otro el manuel lo vamos a dejar para las últimas maestra yo le iba a comentar bueno y también depende de lo que usted ve y de mis compañeros ajá por ejemplo hay muchos que todavía faltan de exponer o se faltan temas no se podría hacer como una una sala en whatsapp y hacerlo desde ahí en una sala en whats para exponer ajá o sea fuera del horario de de clases ajá fuera del horario de clases pero solo sería de la noche que uno tenga tiempo porque yo ahorita en transcurso del día me ocupo ahorita termino con ustedes y me voy a mis clases de primaria no voy con mis alumnos de sexto año pero si ustedes quieren pero todavía tenemos dos días más tenemos la otra semana perdón ¿cuándo salimos? hasta la otra semana pero todavía seguimos subiendo la materia ¿verdad? sí todavía seguimos viendo estas materias perfecto por eso digo que todavía tenemos tiempo para que ellos puedan exponer tenemos dos días más ¿sí? sí ok seguimos con Vianey seguimos contigo ¿ya lo puedes ver ahí? sí ok bueno compañeros les voy a presentar los temas de distribuidores y representantes centros de distribución contratos en los mercados meta y formas de pago su servidor bueno aquí está el índice está el logo de la universidad y materia índice introducción distribuidores y representantes centros de distribución contratos de los mercados meta y formas de pago importancia de definir el mercado meta y las referencias ok introducción comenzaremos viendo los conceptos básicos de esta exposición ¿qué son los distribuidores? son compañías que compran bienes o servicios y los comercializan a otras compañías para obtener ganancias dichas compañías a veces son llamadas mayoristas ¿qué es un representante? podemos definir representación como la acción y efecto de representar a una persona física o jurídica aquella relación jurídica que se produce cuando se confía a una determinada persona a la que se denomina representante ¿qué es un centro de distribución? se entiende como espacio logístico en el que se almacenan mercancía y se embarcan órdenes de salida para que sean distribuidas en el comercio mayorista o minorista ¿qué es el mercado objetivo? hace referencia al destinatario ideal de un producto o servicio ya los spoileé un poquito ¿dónde? ya los spoileé con la introducción distribuidores y representantes si bien los representantes de los fabricantes son los agentes de ventas que reciben comisiones los distribuidores no lo son esta es la principal diferencia entre estos dos grupos de personas los representantes de los fabricantes no necesitan almacenar cualquier inventario o mercancía identifican los productos que necesitan en su localidad o región utilizando los directorios de los fabricantes bueno los representantes de los fabricantes no son vendedores comunes como ahí dice son sus representantes ellos no reciben un pago ellos reciben una comisión de venta del porcentaje que ellos pues venden los distribuidores si los distribuidores pueden realizar funciones similares excepto que no son agentes de venta ellos compran los productos del fabricante para revenderlos con con ganancia y por lo tanto no reciben comisiones ellos es como cualquier vendedor que va con el fabricante compra sus productos y los revende para sacar un beneficio monetario los representantes no son propietarios de los bienes que venden son son representantes de ventas que se asignan territorios exclusivos ok más que nada estos los que son representantes son un tipo de personas que tienen asignado cierto cierto grupo de como lo llaman de zonas donde ellos se dedican a lo que es la venta la compra y venta de productos al igual lo que son los distribuidores los distribuidores tienen digamos que diferente algo similar más tienen zonas específicas donde dan como por ejemplo si han visto en los distribuidores de ciertas distribuidores de como de tintes distribuidores de belleza esos son puntos claves donde ellos llegan nada más dejan su mercancía a los que son de fabricantes para que otras personas lo revendan y ellos obtengan ganancias no los distribuidores sino los revendedores si se han visto en algunas ocasiones ya todos conocemos cuáles son las distribuciones de de representantes ok seguimos ok los centros de distribución normalmente está conformado por uno o más almacenes en los que ocasionalmente se implementan ciertos sistemas según las necesidades los centros de distribución tienen como principales objetivos los de almacenar controlar custodiar y despachar eficientemente los inventarios lo cual implica no sólo evitar su pérdida sino también el deterioro de las capacidades y cualidades del proceso para lograr una eficiencia en la gestión del centro de distribución se deben implementar ciertas técnicas que permitan entre otros aspectos optimizar los espacios de esta forma los almacenes pueden tener ya sea el caso sistemas de refrigeración o aire acondicionado para manejo de cargas refrigeradas cada uno está hecho específicamente a la función que que el el fabricante necesita las estrategias principales van encaminadas al diseño de las áreas de almacenamiento y de estrategia contratos de los mercados meta y formas de pago la noción del mercado meta mercado objetivo o target hace referencia al destinatario ideal de un producto o servicio bueno que es el mercado meta el mercado meta es el grupo de personas al que va dirigido nuestro producto o servicio el mercado meta por lo tanto es el sector de la población al que está dirigido un bien para poder determinar el mercado meta se hace necesario cumplir una serie de pasos previos o de normas es fundamental que target sea compatible con los objetivos y la imagen de la empresa es necesario que exista una coordinación perfecta entre los recursos que posee la citada entidad y las oportunidades del mercado que tiene el citado mercado meta u objetivo es imprescindible que aquel permita generar un importante número de ventas sin necesidad de tener que realizar una gran inversión hay que tener en cuenta el segmento en el que los competidores de la empresa no son más fuertes bueno aquí nosotros lo que debemos de ver al buscar el mercado meta son ay perdón sin pena sin pena que quiero comer no te preocupes a ver qué es lo que gustan las variables las variables más habituales para determinar un mercado meta son la edad el género y las condiciones socioeconómicas del grupo al que va dirigido nuestro bien o servicio por ejemplo si nosotros vamos a vender un par de taquetes vamos a buscar un mercado meta que sea de hombres también pueden ser mujeres de alrededor de menos de 40 años 50 años porque son las personas que más utilizan ese producto también podemos tener otro ejemplo como cuando vendemos alguna muñeca este el mercado meta sería representado por niñas también puede ser niños de alrededor de 12 años o menos ok a ver vamos con compañeros a ver este me parece que estaba aquí Mase Mase que opinas de lo que está diciendo tu compañera Mase 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 se durmió ¿Quién más? Brenda Elizabeth a ver Brenda Mase esto del mercado meta también puede generar bueno no generalizarse sino ir encaminada hacia el mercado inclusivo digamos que hacia los mercados grandes o inclusivos digamos que sí viene siendo lo mismo bueno va yendo de la mano más que nada van todos de la mano porque tienen uno a buscar o tienen uno a ver las formas de cómo vamos a a incluir o intervenir en el mercado en el tipo de mercadeo que nosotros tengamos sí porque aquí dice que el mercado meta va dirigido a cierto grupo de personas ajá y el mercado inclusivo pues como que no tiene género bueno eso es lo que yo entiendo como que no tiene género el mercado inclusivo así es bueno yo ahorita más adelante voy a explicar por qué se tiene que la importancia del mercado meta ok muy bien seguimos con lo siguiente vamos a agarrar a a Emanuel a ver qué nos puede decir Emanuel a ver Emanuel Emanuel perdón estará en el baño este este ponándome la nariz a ver Emanuel tengo alergia dígame muestra de lo que está diciendo tu compañera ajá continúa ahí está bien y vamos a ver si está poniendo atención Emanuel no dígame es que está en el baño a ver Emanuel por parte de lo que está mencionando tu compañera lo que son los mercados metas ¿qué entiendes por ellos? mercados metas ay ¿qué pasó con esto? ¿estás con gripa? sí es que cambio de clima como soy alérgico ¿estás bien Emanuel? ¿mandé? ¿antier estabas bien? no pero es que como soy este alérgico ok y el cambio de de clima ok bueno entonces seguimos ¿qué entiendes con mercado formas de pago? bueno te voy a dejar pendiente Emanuel para que me la respondas más tarde vamos seguimos este ¿ya no? ok esa es la siguiente ¿no? sí ahora formas de pago importancia definir el mercado meta la importancia es que al hacerlo podemos adaptar nuestro producto y orientar nuestros esfuerzos de marketing al consumidor que lo conforma y lograr así una mayor eficiencia a la a la que lograríamos si nos dirigiéramos a todos los consumidores que existen para nuestro producto bueno aquí es donde voy a explicar cuál es la importancia del mercado meta que es elegir cierto grupo de personas para cierto producto la empresa debe reconocer cuál es el mercado el que quiera atraer porque no podemos no podemos por ejemplo el ejemplo que hay de la muñeca no podemos atraerlos a todos de la misma manera debido a que todos los compradores son demasiado numerosos demasiado dispersos y variados en cuanto a sus en cuanto a sus gustos entonces nosotros no podemos y está bien lo del mercado ¿cómo? mercado inclusivo está bien como lo que dije de la muñeca que pueden ser para niños pueden ser para niñas pero de lo que trata el mercado meta es elegir cierto punto cierto grupo de la población el cual le agrade nuestro producto para así usar todos nuestros esfuerzos de marketing y atraer al consumidor aparte de que nosotros debemos de ver cuáles son nuestras ventajas en cuanto a nuestra competencia y así ganar en ese punto en ese grupo en el mercado en el mercado habemos distintos tipos de consumidores ¿alguien tiene alguna idea cuáles son esos distintos tipos de consumidores en el mercado? como dice tu compañera nosotros vamos a elegir a un cierto grupo de personas de los cuales pueda gustarle el tipo de producto que estamos ofreciendo pero siempre y cuando vaya dirigida a cierta población o a cierto porcentaje de individuos ¿por qué a cierto porcentaje de individuos? porque hay personas o hay ciertas circunstancias que no tienen la capacidad como para cubrir el monto de un tipo de mercancía dependiendo cuánto cueste ese lo que es el producto que se está ofertando en el mercado más de parte los compradores ¿no maestra? porque hay mucho comprador por ejemplo yo ahora que anduve fuera este vi mucho lo que es este que hay gente ¿cómo se le dice? compradores este impulsivos impulsivos ah ok compradores impulsivos o los revendedores hay uno que es impulsivo porque hay diferentes tipos de compradores sí porque hay unos que compran y revenden exacto y otros que compran para el consumo de sí mismo del producto que ellos mismos consumen por eso les digo hay diferentes tipos de mercadeo de mercados lo que yo estuve viendo que hay mucha gente que compra productos y los revende exactamente y los 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 vendes está un poco más caro de lo de lo que le sale por eso era lo que estaba mencionando al principio las de las diapositivas que puso bien que que nos presentó que existen ciertos lugares o ciertos este están los del lo que son los distribuidores los representantes los representantes o el objetivo del mercadeo lo que son los servicios a los que se refieren y a quién va destinatario o a quién va destinado más bien puede ser un producto ideal o un servicio también existen los que son minoristas y los que son mayoristas los que son minoristas que pueden ser una población este a cierta población que se le va a vender eso puede ser lo que son minoristas lo que son mayoristas ya estamos hablando de niveles de alguna empresa que compran a nivel en montos realmente excesivos esos son los mayoristas si ustedes como dice Emanuel que existen diferentes tipos de revendedores existen diferentes tipos de compradores también en el mercado de muchos tipos de consumidores de consumidores también podemos encontrar los que son bienes los servicios a ver si hay formas de pagos que existen formas de pago que existen modalidades de pago más habituales el efectivo este es uno de los más conocidos en esta modalidad debemos debemos de tener en cuenta que el dinero sea verdadero el giro a través del giro las empresas pagan a sus clientes enviando un cheque el cheque solo tiene el nombre del banco el importe que le debe la empresa el nombre tanto de la empresa que debe y de la empresa que recibe y el número de cuenta el pagaré el pagaré también muchos de nosotros lo conocemos lo más interesante del pagaré es la forma de pago en su amplia aceptación a pesar de que todos se ven sus características el documento lo extiende y entrega una persona a otra obligándose a pagarle una cantidad de dinero en la fecha que figura en él y en algunos casos tienen que pagar más por si pasa de la fecha la transferencia también es una de las modalidades que nosotros conocemos el cliente ordena a una entidad bancaria el ingreso de la cantidad determinada al número de cuenta del proveedor o empresa el de domiciliación también se llama cargo en cuenta o recibo domiciliario este pago funciona como una transferencia